El único punto en la capital de Oaxaca de Juárez para la instalación de la tradicional vendimia del Día de Reyes será en la central de Abastos, así lo señaló el regidor del Ayuntamiento Capitalino, Francisco Javier Jiménez Jiménez, luego de señalar que se tuvo mesas de diálogo con los distintos líderes de comercios para respetar los puntos del centro histórico en donde año con año se instalaban como en el Paseo Juárez-El Llano. La solución no se van a poner en las calles de la ciudad, no se van a poner en El Llano, se van a poner ahí mismo en el mercado de Abastos en la avenida central, ninguno, va a ser nada más la única vendimia para Reyes va a ser en el mercado de Abastos en la calle de avenida central. A decir del regidor de mercados, se contará con un operativo entre las diferentes instancias municipales como Protección Civil y la Policía Municipal para brindar la seguridad necesaria a las personas que acuden a las compras del Día de Reyes. Estamos implementando y pláticas con las diferentes organizaciones del ayuntamiento para que haya vigilancia, haya seguridad, haya vialidad, haya lo de Protección Civil también estamos viendo, o sea, todo ese tema lo estamos tratando de ilvanar para darle la seguridad y la certeza a todos los compradores, a todos los padres de familia que pueden ir y pueden encontrar el mejor precio y el mejor lugar en el mercado de Abastos. Cabe destacar que las compras para este día ya se encuentran en su apogeo, pues cientos de comerciantes establecidos se han surtido ya con productos de novedad y los Reyes Magos comienzan a comprar infinidad de juguetes con precios variados, así como la calidad de los mismos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, Celestino Chacón.